Lidia Arroyo, una auténtica profesional. El tema lleva ocho años dedicados a la implementación y desarrollo de páginas web y nos va a enseñar a diferenciar a cómo se debe hacer una página web profesional y diferenciarla de una de las que no son tan profesionales. Entonces, creo que nos va a venir genial a todos esta ponencia porque seguro que nos va a enseñar alguna cosilla y que se nos escapa generar más confianza en el cliente o en todos esos puntos que muchas veces cuando estamos diseñando algo pues queremos que se podría mejorar y Lidia en esto nos va a ayudar muchísimo. Así que un fuerte aplauso para Lidia. Y yo me callo y le dejo la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué dicha que vinieron porque hace cinco minutos estaba sola. Bueno, mi charla es sobre claves para un sitio web profesional. ¿Y por qué? Porque sabemos que tener un sitio web profesional nos da muy buena presencia en línea y ayuda a potenciar la marca que tenemos. Entonces, me presento, yo soy ingeniera de sistemas, soy de Costa Rica, trabajo como líder de desarrollo web en una agencia digital, ComDigital, soy embajadora a Women Tech Maker y colaboro con las comunidades de WordPress en Latinoamérica como Program Support, con la comunidad de GDG Costa Rica, Google Developer Groups, y actualmente estoy estrenando la colaboración con la comunidad de Ethereum en Costa Rica que es sobre blockchain. De verdad lo prometo que ya una vez que llegue a Costa Rica, voy a colocar en ese QR todas las charlas que he dado aquí en España. Empecemos con los tipos de sitios que tenemos. Estos son los más utilizados, pero hay un montón de sitios más. Están las tiendas online, o sea, los e-commerce que venden productos. Están los micrositios, esos sitios pequeñitos que sirven para potenciar una marca, un producto y que tienen una vida útil muy limitada, ¿verdad? Que son solo para promocionar, para hacer una promoción. Están los landing pages que son donde capturamos datos a cambio de algo, ¿cierto? Capturamos la información del usuario para la suscripción de una newsletter o capturamos los datos para darle al usuario un e-book. Y todo eso lo hacemos para hacer después campañas de e-mail marketing con la información que ellos nos dejan, ¿ok? Tenemos las páginas de ventas que, a su diferencia de las tiendas online, ¿verdad? Son sitios donde yo vendo, pero no ejecuto la venta ahí, sino que le coloco un botón al cliente para que obtenga más información y a partir de ahí empezar la venta cara a cara. Las páginas web, que es donde nos vamos a concentrar hoy, que es cualquier página que una empresa tiene con su sección de inicio, quiénes somos, contáctenos. Las gubernamentales, que a veces no son las más bonitas, pero existen. Y los blogs, que son esas páginas donde yo solamente publico mi contenido diario, mensual o semanal. Entonces, empecemos con las páginas web, que ahí es donde nos vamos a concentrar. Como les dije, es un conjunto de páginas. Todas interactúan con un único objetivo, bajo un mismo dominio. Y lo que hacen es que muestran la visión general de la empresa, la marca o la persona que está detrás de ella. Por lo general, lo que aporta es una presencia única, ¿verdad? Y de muy buen valor a la persona o a la marca. ¿Qué aspectos claves debo yo considerar para que esa página tenga sentido o genere conversión? Bueno, el aspecto profesional, este es uno de los puntos más importantes porque tiene que tener un diseño limpio, un diseño atractivo, que vaya de la mano con la marca de su empresa, ¿ok? Que genere confianza. La facilidad de uso, o sea, que sea de una navegación intuitiva, que el usuario menos de tres clics pueda llegar a la respuesta que está buscando dentro de mi sitio. El contenido, vengo diciéndolo desde la primera charla que di acá en Torre Lodones, tiene que ser relevante, útil, valioso, porque es lo más importante en un sitio web. Tiene que ser responsive, o sea, cualquier persona en una tablet, en un celular o en una computadora debe ser capaz de obtener la misma información a la misma velocidad. El funcionamiento y el rendimiento, o sea, que el tiempo de carga sea rápido, seguro, robusto, ¿ok? Y los objetivos tienen que ser claros. El diseño tiene que tener objetivos, o sea, un diseño con objetivos específicos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero vender? ¿Quiero captar leads? Entonces, el diseño tiene que ir enfocado a ese objetivo. La paleta de colores. La incluí porque me parece súper importante con los aspectos de diseño. Bueno, seleccione una paleta de colores que represente su marca y a partir de ahí, trabaje solo con esa paleta de colores para que su página tenga un diseño agradable y muy buen tono. Aquí lo más importante es que la moderación es la clave, o sea, no se pase de, no sé, 10 tonos de colores diferentes, ¿verdad? O sea, ¿qué elementos debe tener esa página para que sea profesional? Bueno, pues tiene que tener un encabezado, todo lo conocemos como el header, y ese encabezado tiene que tener la marca de mi empresa. Y así como lo estoy mencionando, ese es el orden en el que debe aparecer, ya lo vamos a ver en ejemplos. Tiene que tener un menú de navegación y una barra de búsqueda. La marca, la identidad de la marca debe captarse en el primer momento en que el usuario cargó la página. Y hay gente que le gusta ser muy creativa y ponerla al centro o ponerla a la derecha, pero no. Tiene que estar siempre a la izquierda y tiene que ser lo primero que el usuario ve cuando entra al sitio. ¿Ok? Se tiene que mostrar, ya sea el logotipo, el eslogan o la marca. Cualquiera de los tres. Después el menú de navegación. Este va a permitir que los usuarios puedan moverse por el sitio de forma más rápida. O sea, siempre vamos a poner o a colocar las secciones más importantes de mi sitio en el menú. Y tiene que ser de una línea. Ya el menú de dos líneas, no sé, pero a mí me choca. O sea, entonces, tiene que ser de una línea. Y ojo, que con un call to action, de una, yo le estoy ofreciendo al cliente lo que vino a buscar. El usuario vino a buscar una entrada para asistir a la WordCamp. ¿Cierto? Entonces, desde ahí, yo ya empecé a venderle entradas a mi usuario. ¿Ok? ¿Cuál era mi objetivo? Era vender entradas. Entonces, ya en el menú, el cliente va a encontrar lo que vino a buscar. La barra de búsqueda. Mucha gente la quita del menú, pero es muy relevante. Porque el usuario puede encontrar información específica con esta barra. ¿Ok? Ahora, vámonos al contenido principal. El contenido principal, obviamente, va a tener texto. Ojalá tenga imágenes y gráficos. Podemos incluir videos que son muy relevantes y están, o sea, son muy buenos. Y llamadas a la acción, o sea, call to action. Vamos a ver. El texto tiene que ser información detallada. ¿Ok? Tome en cuenta que usted puede usar imágenes, pero recuerde que Google es ciego. Entonces, todas las imágenes que usted vaya a usar en su sitio web, tienen que tener, venir acompañadas de un buen texto que detalle la información de la imagen. Ahí puede colocar la información de su empresa, qué valores tiene, qué trayectoria, qué productos y servicios vende usted. Y la imagen tiene que ser de muy buena calidad. Tiene que ser relevante y que acompañe el contenido que usted está colocando. Si estoy vendiendo frutas, me voy a colocar la imagen de una chuleta. ¿Ok? Y esas imágenes tienen que visualizar los productos o los servicios que usted está vendiendo. Entonces, la recomendación siempre va a ser, use imágenes propias. Si lo puede hacer, use imágenes propias de sus servicios, de sus productos, de sus clientes usando sus productos o sus servicios. Porque las imágenes de repositorios son muy bonitas, pero si usted hace una búsqueda de cuántas personas utilizaron esa misma imagen, entonces usted va a empezar a competir con esas otras personas o su sitio web. La información tiene que ser relevante. O sea, su negocio es la razón por la que usted tiene presencia en línea. ¿Cierto? Entonces, asegúrese de detallar en la página toda la información de su empresa. O sea, coloque los objetivos, la esencia de la empresa, por qué usted está en línea. ¿Ok? Los videos, los que decíamos que son muy relevantes, complementan todo el contexto, todo el conjunto de texto lo complementa, usted lo puede complementar en videos. Los tutoriales, los testimonios, los demos de su producto o de sus servicios son súper importantes. Y las llamadas en acción. De nada le sirve tener un buen sitio si no tiene botones que llamen al usuario a ejecutar una acción, a comprar el producto, a adquirir más información, a solicitar el servicio que usted está brindando. Aquí podemos ver ejemplos de call to action con formulario. Uno es para suscribirse a una newsletter, el otro es para enviar un aporte, ¿verdad? Y este, como podemos ver, es para ver los planes de patrocinio o para decir, quiero ver qué empresas están patrocinando el evento. ¿Ok? Ahora vámonos con las secciones específicas, porque todo eso se puede ver en la página de inicio, pero hay secciones específicas que todo sitio web debe tener y no podemos improvisar. Acerca de nosotros, cómo contarle a la gente qué hacemos, por qué lo hacemos, ¿verdad? Las imágenes y los gráficos, lo que hablábamos de los videos y las llamadas en acción. En acerca de nosotros, como les decía, colocar la información de la empresa, los valores, el equipo de trabajo, eso da mucha confianza a las personas, porque entonces cuando Juan, que está en la página, o sea, que tiene su foto y su puesto en la página, habla con X persona, ya la persona le dio una cara, sabe con quién está tratando y todo eso. Los productos tienen que detallarse muy bien, los productos y los servicios, o sea, este es mi producto, se utiliza de esta manera, tiene este costo o este es mi servicio. Entre más información le damos al cliente, mucho mejor. Y el blog o las noticias, ¿verdad? Que son artículos o actualizaciones muy relevantes para lo que usted está ofreciendo, o para su público meta. Aquí hay varios ejemplos, una página que explica qué hacemos, entonces ya con la imagen y el texto, al público le quedó claro que ofrece diseño gráfico, identidad corporativa o productos publicitarios. Acá hay otra que de una, este era un e-commerce muy interesante, y de una ya el cliente sabía que la tienda solo vendía macetas y vajillas. Eran los, o sea, y tenía promociones, pero también de macetas y de vajillas. Eso era lo único que el cliente vendía. Y esta era la información que le aparecía al usuario cuando descargaba la página. Entonces, no tenía que andar buscando mucho qué era lo que estaban vendiendo en esta página. El blog, cuando hablamos de distribución de contenidos y partes de una página, podemos decir que el blog es de los más importantes en el sitio porque va a demostrar cuál es el conocimiento que usted tiene en ese tema. ¿Ok? Lo podemos usar como blog, como sección de noticias para estar diciendo todas las actualizaciones del producto o el servicio que yo estoy vendiendo, o podemos usarlo como portafolio. En el caso de los fotógrafos, en el caso de las agencias, estos son los proyectos que tenemos, estas son las fotografías para las que me contrataron. Bueno, puede ser muy utilizado para este tipo de secciones, para presentar todos mis proyectos. Aquí podemos ver ejemplos de un blog, de una sección de noticias, de proyectos entregados, ¿verdad? Para que el cliente vea con qué empresas trabajo yo. Y está la sección de los testimonios y las reseñas, que va a hacer que esas opiniones respalden su trayectoria. ¿Ok? Y que respalden la credibilidad de su negocio. Incluso la página, el formulario de contacto, la sección de contacto siempre es súper importante porque entonces le voy a decir al cliente, ¿cómo me puede contactar? ¿Dónde estoy? ¿En qué horario trabajo? ¿Verdad? Y cómo me puedo ubicar incluso en Google Maps, dónde está ubicada mi oficina. Aquí podemos ver ejemplos de testimonios. Como les decía, aquí usted puede ser muy creativo, puede colocar videos de sus usuarios hablando muy bien de usted. Puede colocar los comentarios o incluso puede colocar las marcas con las que trabaja para que el usuario vea su credibilidad. Aquí hay un ejemplo del área de contacto, como les decía. El correo, el teléfono, ¿verdad? Súper importante. ¿En qué redes me pueden contactar? Esto es algo muy importante. Los íconos de las redes siempre se colocan al final del sitio. No se pueden colocar en la primera parte. Porque si lo colocamos en la primera línea del menú, hay muchas posibilidades de que el usuario cuando entra al sitio se vaya a ver qué público está en Facebook, qué público está en Instagram o en LinkedIn. ¿Y qué hizo? Abandonó la página. Entonces, esa es una muy mala práctica. Siempre se ponen al final para que ya el usuario sí que leyó toda la información de su sitio, diga, ah, perfecto, me gusta. Voy a seguirlo en Facebook, voy a seguirlo en Instagram o en LinkedIn. ¿Ok? Y hay un call to action muy interesante. ¿Le gustó mi producto? ¿Le gustó mi servicio? ¿Solicito una cita y yo lo asesoro? Ahora el pie de página, que ya es lo último de la página. Ahí yo puedo agregar los enlaces de navegación adicionales, como las políticas de privacidad, los términos y condiciones por las cuales está activa la promoción o los servicios que yo estoy dando. Más información de contacto. O sea, siempre es importante colocar de qué país es esa página. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que entran a la página, el producto está muy bonito, pero cuando lo quieren comprar, en algún momento se dan cuenta de que ni siquiera es de su país. ¿Verdad? Entonces, siempre es importante que coloque, ok, esta página es de España, este es mi teléfono, este es mi correo. Y otra vez recordarle al cliente en qué horarios atiende usted. Eso es súper importante. Y los enlaces a las redes sociales, como lo vimos. Ese es un ejemplo de un muy buen pie de página, como pueden ver. Igual, aquí en todo, como el objetivo de mi página es vender, en todo lado el cliente se va a topar la opción de comprar las entradas. ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta? Bueno, pues la accesibilidad es súper importante. Acuérdense que la accesibilidad persigue que todo tipo de usuario, no importa su discapacidad física, sea capaz de utilizar el sitio web que estoy haciendo. Entonces, para eso es importante que el sitio sea transformable, o sea, que pueda ser accesible para todos, que sea comprensible, que los textos sean claros y precisos. Navegable, o sea, que puedan implementar ese mecanismo sencillo de navegación, ¿verdad? Como no cuesta nada que todos los call to action o todos los enlaces de la página estén subrayados para que el navegador le explique, el lector de pantalla le explique a la persona que está en el sitio que viene un enlace, ¿verdad? Este, y en conclusión de todo esto que vimos, me voy con esta frase, crear un sitio web es como pintar un lienzo en blanco. Siempre se puede modificar si algo no funciona. Es importante estar midiendo lo que hacemos, qué tanto le gusta al público mi sección, qué tanto le da clic a ese botón, y si no llama la atención, volverlo a cambiar y hacerlo mejor, buscar la manera de hacerlo mejor. No reinventar, si mi servicio es venta de casas, no vendérselo al público como algo que no existe o como algo ilógico. ¿Se me fue el ejemplo que traía? No, se me fue. Se los quedo viendo. Pero sí, o sea, no reinventemos servicios, ¿ok? Si mi servicio es relaciones públicas, no le digamos al cliente, conozca mejor a su vecino, porque él no anda buscando un servicio de conocer mejor a su vecino, él anda buscando un servicio de relaciones públicas, así lo puso en Google. Entonces démosle exactamente lo que está buscando. Ese era el ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta. Claro. Vale, lo repito por si acaso, vamos a, levantáis manos, quién quiere, quién no quiere, tanto Ander, mi compañero, como yo, os pasamos micro. Tenemos la suerte que no hay nada después de esta ponencia, con lo cual podéis hacer todas las preguntas que quieras. Yo estaré encantado de pasaros el micro, Lidia estará encantada de responderos, así que ningún problema, ¿vale? Empezamos contigo, que has hecho la pregunta, y es genial. ¿Qué te parecen las webs que tienen como el header fijo? Así, ¿sabes? Cuando desplaza, él sigue ahí, el menú y tal. ¿Te parece como cutre, profesional? Bueno, en mi caso no los, trato de no usarlos, porque eso puede entorpecer la vista de las demás secciones. Puede, digamos, si la sección que sigue es una imagen grande, con un botón y un texto, imagínense el header metido en medio de esa imagen, entonces ya le estoy obstaculizando al cliente o al usuario, lo que yo le quería, mi objetivo de esa sección, ¿verdad? Entonces, prefiero no. En los sitios hay un botoncito, como una flechita que se coloca del lado izquierdo, que lo que hace es que el usuario, cuando le da clic ahí, automáticamente sube al menú. Esa es, para mí, es una mejor práctica que estar obstaculizando la sección en la que el cliente está actualmente. Por ejemplo, en vez de poner como el menú ese, contacto, información, el menú en línea, así horizontal, sí, poner como una hamburguesa, sabes, como si fuera para móvil. A mí no me gusta la barra superior, porque ¿qué pone usted en la barra superior? Normalmente la gente coloca, bueno, si vas a colocar el teléfono y el correo, bien, porque desde ahí le estás indicando al cliente que es muy fácil contactar con usted, o sea, con su empresa, ¿verdad? Pero, como les decía, si la vas a usar para colocar los enlaces de redes sociales, no. Y como les decía, este, lo primero que el cliente tiene que ver es la marca. No. Eso tampoco se lo recomiendo, porque lo vi en un caso muy específico, el cliente quería la hamburguesa, no quería que el público, o sea, que los usuarios vieran las opciones. Y cuando el usuario daba clic en la hamburguesa, se desplazaba así a lo ancho, a lo alto de la pantalla, las opciones. Y le voy a decir que estadísticamente, el porcentaje, porque lo estuvimos midiendo por tres meses, a pesar de que yo le ofrecí que se diera el menú, era el 0.1% de las personas que pasaban de la página de inicio. O sea, no todos los usuarios estaban preparados para ir a darle clic a la hamburguesa, no todos, a pesar de que sí se veía, ¿verdad? Sí se veía. Y creo que ese 0.1% de los usuarios que pasaban del menú era yo cuando estaba haciendo pruebas del sitio. Entonces, ellos nunca, en seis meses, porque tardaron seis meses para darte cuenta de que mi recomendación era la mejor, que se viera el menú siempre, tardaron seis meses en darse cuenta de que era muy creativo colocar la hamburguesa, pero no estaba convirtiendo porque los usuarios nunca estaban pasando de la página de inicio, no lo encontraban. No, bueno, lo que quería era aportar un poquito lo que dijo mi amiga Lidia, que creo que es muy importante, eso que ella dijo de que cuando el usuario está buscando algo, sea lo primero que encuentre en el sitio web, también a nivel de Google Ads, eso es lo que le da un nivel de calidad muy alto a un sitio, no generalmente a veces es como el que paga más, sino más bien el que fácilmente el usuario encuentre lo que está buscando. Entonces, eso es un muy buen consejo también para marketing. Nosotros tenemos el tema del contacto como comentabas, tenemos el email, la dirección, incluso mapa de Google, estamos aquí para que la gente no se encuentre en la isla, pero sí que nos estamos dando cuenta que cada vez más empresas, sobre todo las empresas más grandes, en la zona de contacto están retirando toda esa información y están dejando solo el formulario. Entonces, parece que lo profesional, o lo empresa grande, no sé si es porque luego lo hacen a través de formulario y entra dentro de alguna, algunos filtros internos o lo que sea y lo reparten mejor que a través del email. No sé si ves que esa tendencia que nosotros, bueno, nosotros vemos porque vemos a la competencia de otras empresas, etcétera, que están quitando esa información de dirección, email, teléfono y dejando solo el formulario y por qué es. Nosotros creemos que puede ser para traquear mejor o lo que sea en comparación con el email, pero no sé si es así o qué piensas. Me gustaría ver los resultados porque cuando estamos hablando de un sitio web no importa por dónde llegue el contacto, o sea, si llega por el correo, si llega por el formulario, si llega por el teléfono, o sea, yo debería darle al usuario la mayor cantidad de opciones para que me contacte a mí. Entonces, a la hora de quitar esa información del sitio y dejar solo el formulario, lo estoy obligando a dejar información que tal vez él no quiere dejar y que tal vez solo lo único que quiere hacer es hacerme una consulta rápida y pues. Entonces, a mí me gusta más la idea, o sea, no sé cómo están o qué están midiendo las empresas grandes, lo desconozco, pero mi recomendación siempre es darle al público o al usuario la mayor cantidad de opciones para que contacte conmigo. Hola, muy buenas. Has dicho que las páginas tienen que ser funcionales, cargar rápido, de cara a hacer una web profesional es bueno abusar de animaciones, plugins como Slide Revolution o yo qué sé, otro tipo de animaciones, aparte de que va a tardar en cargar y todo esto, no sé. no está mal usar animaciones, pero la moderación es la clave, ¿ok? entonces, y trate de hacer un balance, o sea, una animación por página, un video no cargado en la página sino que lo traigo de YouTube, o sea, yo no las, tampoco es que diga, no, no, jamás, no, porque hay páginas que depende del producto o el servicio, son, es muy importante una animación, ¿verdad? llama mala atención, pero, exacto, no todo en el home, ajá, reparta, haga todo con moderación, todo con moderación, ¿ok? entonces, creo que, bueno, esta es mi última charla este año en la Huerta en España, de verdad, de todo corazón, muchas gracias a todos, en serio, es algo que le agradezco un montón a todas las comunidades de España que me han recibido, son una gran comunidad, espero que la hagan fortalecer más y de verdad, muchas gracias. Gracias.